Y esta canción se titula Gracias por quererme tanto Porque el que no lo haces por amor nunca me pides nada Al marchadillo que vive contigo se abra con tu visión No recuerdo un enemigo que vengas a ti para ser enamorada Más mariposa de esa tierra entiendo y buscarte una flor Por ti, por ti, mi cielo, hay un peligro que estás lleno de los amagas Por ti, por ti, cariño, que la que la llena es la lucha de mi sinada Gracias por quererme tanto, por quererme tanto cariño Por quererme ser humano, que no tiene conocido Por quererme ser humano, hay un peligro que estás lleno de los amiguitos Hay que estar contigo en los amiguitos que a mí me han podido pasar Ay, agradecido, mi vida siempre, de tu nombre es sinceridad Ay, agradecido, mi vida siempre, de tu nombre es sinceridad Ay, gracias por quererme estar en el fondo, por quererme tanto cariño Por quererme ser humano, que no tiene conocido Ay, agradecido, mi vida siempre, de tu nombre es sinceridad Y agradecido, mi vida siempre, de tu nombre es sinceridad A Dios me pases la luna que nace que no Para alumbrarte cuando por mí te has puesto triste Uy, ya a veces te he fallado pero se acabó De que te amore que no hay caer en el suelo tu canada Si a quien pregunta diré que soy tuyo, loco no piedra Uy, ya a veces te he fallado pero se acabó De que te amas, tu vida es tuya como si una sola Pero a mi realidad, por ti, por ti diciendo Hay un precipitación lleno de goza planta Por ti, por ti cariño, que da en el aire en la flor Y un pan y brisinal, hay gracias por ver Hay un precipitación lleno de goza planta ¡Qué bien, querés, querés! ¡Pues quítanos para la violencia que cortó! ¡Qué dice! Una estrella viene siempre en el día que tú naciste ¡Galio de fases! La luna llega, sé que no Para nombrarte cuando podría haber puesto triste Uy, ya pues este payaso, pero se acabó De que te amore, que no ha de caer al suelo tu palabra Hacia quien te dice que soy tuyo, loco, propiedad Ábrete, lo sigue en el corazón de lo del que esperaba Dónde va tuyo si un buen corazón no veré realidad Por ti, por ti, mi cielo Hay un desigualdación lleno de rosa planta Por ti, por ti, cariño En la que traía un acto ayudo a mi visita Gracias por querer que paso Quiero ser un canto marido Quiero ser un canto Que nadie le he conducido Quiero ser un canto marido Que nadie le he conducido ¿Les gustó esa canción? Esa canción es profunda del corazón Esa canción nace todos los días